Gol de Vélez, lo hizo David Ramírez señores, a los 41 minutos del primer tiempo, Vélez 1, defensor 0, David Ramírez lo hizo. Entró por el agujerito. Aquí vemos primero la pelota quieta, en dos movimientos, el rechazo. Un centro que termina con un enredo de los jugadores de Defensor Sporting.